De la ciudad de Gándula Me mandaron un papel Que me fuera para allá Que allá hay mucho que comer Hay árboles de tortillas Matas de carros de atole Hay barriles de menudo Y un surtido de pozole Los arroyos son de leche De azúcar los paredones Panizadas de canela Y piezas de pan a montones Las calles no son como estas Están muy bien empedradas Las empedradas que hay Son de semillas tostadas Las iglesias son de azúcar De caramelo los frailes De melcochas son los monadillos De miel los caraterales Vámonos amigo mío Vámonos sin dilatar Porque allá le dan de palos Al que quiera trabajar Vámonos amigo mío Antes de que se haga tarde No vaya a venir la ronda De chilitos en vinagre Válgame la cruz de queso Con sus piernas de tortilla Sus brazos de requesón Y el cuerpo de mantequilla Las torres no son como estas Son de muy finos metales Las muchachas que allí existen Son ángeles celestiales Válgame la cruz de queso Con sus piernas de tortilla Sus brazos de requesón Y el cuerpo de mantequilla El cuerpo de mantequilla No llaman de mal No llaman de mal No llaman de mal No llaman de mal